9, sigamos ahorita trajo el envase jajajajaja d ü tous traje le envase, bay este esta bien trabao ST conversation no hay mas oportunidades idk estamos rockando la tiendita a las cajas de suministro cambiamos los roles paisa cambiamos los roles ahora yo soy el que atiende y usted es el que compra entonces que ya que trajole calle perro esta ofendido esta ofendido esta de respuesta bloqueando reconocimiento enemigo no esto mas tirate tirate esta malpare a un carro jajaja javi venga javi venga ya que no es para eso posible que donde esta el gas se esta aproximando en el edificio que que nos busquen a esa tula lleva a tu pelotón a la zona segura nadie se queda atras me da un kilo de papa dale en base de esta paisa venga que no es para eso venga le doy un kilo de papa jajaja jajajaja jajajaja eso esta bien galos chao me yo estoy muy yo estoy muy A ver, son los huelengues. Los huelengues están cayendo. ¡Uy! ¡No hay! Estamos entre los cinco mejores. Objetivo principal concretado... ¡Uy, me he peleado con el... con el dron mar... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué victoria, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa, man! El dron bomba, perro. ¡Uy, qué pelabota, man! Lo voy a guardar. Bueno, lo quitas. ¡Grábelo, grábelo, grábelo! ¡Grábelo! ¡Grábelo!